Si, si son todos de libre del gluten Compré 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 todos de libre del gluten Bueno, si, si pueden Igual se comeron el asado el fin de semana Un pollo está saliendo Bueno, voy a... Mariela 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 Voy a comenzar Mariela Voy a comenzar Voy a comenzar Chau Bien, ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes a todos Bueno, bienvenidos a esta cursada que van a estar comenzando el día de hoy Si, esta semana va a ser una semana de presentaciones Si, porque se estipula que van a haber unos 80 alumnos más o menos Donde, bueno, todavía faltan que lean los mails, todavía no lo habrán leído Hace una semana me han enviado un mensaje, se han comunicado conmigo para poder empezar este curso nuevo Donde, bueno, vamos a estar viendo la programación inicial Así que, bueno, no hace falta que tengan ningún tipo de conocimiento previo Si, nos estaremos enfocando todo desde cero Sin la necesidad de tener conocimientos previos Si, antes que nada, bueno, me voy a estar presentando Mi nombre es Emanuel Cabral Soy profe de desarrollo web Trabajo hace más de 10 años en el mundo IT Estoy más que nada enfocado en la parte de desarrollo web Trabajo en dos instituciones Si, en una es Coder House Y en otra en Numen Academy Donde imparto los cursos de desarrollo web Soy el profe Así que, bueno, voy a estar acompañándolos en esta ocasión En este curso de programación inicial Bien Bueno, como les dije, mi nombre es Emanuel Tengo 32 años, soy de Buenos Aires Y bueno, voy a estar acompañándolos en esta cursada Bien También voy a estar acompañado también de la facilitadora Que se llama Zoraida No sé si querés presentarte para que los chicos te conozcan ¿Qué tal chicos? Buenas tardes profesor Mi nombre es Zoraida Flores Lo que yo me encargo es respecto a la documentación Y también si tienen algún conveniente con el horario Si quieren cambiar el horario Todo eso es problemática O si tienen algún problema con el aula virtual Se dirigen a mí Antes que finalice la clase Yo les voy a compartir dos links Por si no lo vieron En el cual uno es para que carguen la documentación Así podemos asegurar su vacante Y dos Es este Por los que si desean Más que nada los cambios horarios O si tienen problemas con el aula virtual Muchas gracias profesor No, de nada Zoraida Y un gusto Tenerte en esta clase Bien Chicos Me gustaría Saber acerca de ustedes Estar viendo Un poquito más Ahí comenzamos ya a grabar la clase Hace un ratito Les doy la bienvenida a todos Y me gustaría ir conociéndolos un poquito Saber si Si tienen algún tipo de conocimiento previo Si no lo tienen también pueden aclararlo No hay problema con eso Es solamente para saber Un estimado Del nivel que va a tener esta cursada Bueno Si han interactuado En alguna rama Desde el mundo de Haití Si ya sea en la parte de programación O en la parte de programación Bien Ahí teníamos Alguien que Gastón creo que era ¿Sí? Sí Gastón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Gastón Albaracín es mi nombre Bueno Nada No A ver Yo soy de la provincia de Chubut De Laupuelo Estoy Estoy A la distancia Bueno No tengo conocimiento previo en programación O sea Tengo muy poco conocimiento He visto Digamos En el secundario En alguna oportunidad He visto programación Me he interesado Digamos En lo personal Como hobby Digamos He programado alguna vez Algún juego En alguna consola Pero digamos Nada Todo muy Muy básico Con Y la verdad Y la verdad Que hace rato Que no me tomaron eso Así que no No recuerdo mucho Como arrancar de cero No pasa nada También Para eso estamos Este Como les dije Es un curso Que va a estar arrancando Totalmente de cero Es un curso nuevo Que Que ha surgido Desde Codacod Todavía Se está cocinando Le están dando El formato A esta cursada Y bueno Va a comenzar Totalmente de cero Como les dije Sin ningún conocimiento previo También Bueno Me gustaría saber Cómo se llevan Con la PC Porque hay muchos Que también He tenido muchos alumnos En diferentes cursadas Donde bueno Apenas manejan la PC No hay problema Mientras Se vayan poniendo a tono Con todo el contenido Que vamos a ir dando Si vamos a empezar De a poquito Vamos a ir avanzando Lentamente Y bueno Después Vamos a ir avanzando Hasta llegar a un nivel Donde Puedan lograr La certificación Que van a El diploma Que van a ir obteniendo En esta cursada ¿Bien? Bueno No sé si hay alguien más Que quiere presentarse Sí Hola Mi nombre es Soy de Guay De Ríos Y Actualmente Yo estoy trabajando En el área de De Haití Estuve trabajando Cinco años En el área de Soporte a usuarios Helpdesk Mantenimiento de servidores Y demás Y a partir de Más o menos Noviembre del año pasado Decidí Enfocarme En lo que es La programación En el desarrollo Actualmente trabajo Como un consultor BI Pero más que nada En la parte De base de datos No tengo conocimientos En lo que es El desarrollo web He visto Y conozco HTML SS Porque Soy bastante autoridad Acta Y he visto cursos Y videos En YouTube Y me interesa Y creo que Poco a poco Me va a ayudar Bastante En lo que es Más que nada Profundizar Mis conocimientos Y aprender Cosas nuevas Muy bien Andrés Bienvenido A esta cursada Un gusto Gracias ¿Hay más Que se quiera presentar Chicos? Hola ¿Cómo va? Bueno Mi nombre es Fermín Soy del Sur también Soy de la provincia De Neuquén De Villa Langostura Bastante cerca De donde vive Gastón Y bueno Conocimientos Con la PC La manejo Bastante bien Y respecto A lo que es Programación Más o menos Tengo algún Conocimiento básico De lo que es HTML CSS De algún cursito Que he hecho También de manera Autodidacta Pero bastante básico Así que Bastante emocionado Por empezar Bien Muchas gracias Fermín Y un gusto Tenerte en esta cursa Muchas gracias ¿Alguien más Que se quiera presentar Chicos? Buenas tardes ¿Qué tal? Mi nombre es Luciano Tolava Soy de San Salvador De Jujuy Soy contador público Y bueno Mi interés En este curso Es bueno Para lograr entender Algo acerca De la programación Ya que trabajo Ya que trabajo con empresas Que tienen Software propio Cuando hacemos auditoría Auditamos sistemas Entonces Quiero Familiarizarme un poco Con el lenguaje Quizás no llegue A un conocimiento avanzado Sobre el mismo Pero Por lo menos Lograr entender Porque Cuando tengo entrevistas Con ingenieros Muchas veces Se me dificulta mucho Comprender lo que ellos Tratan de transmitirme Bien Este curso te va a servir Es un curso Como les dije Programación inicial Donde estaremos viendo Primeramente Que es un algoritmo Trabajar con un poco Acerca de la lógica En la programación De manera general Estaremos trabajando También con un programa Que se llama PCIN Para empezar a ver Todos esos temas Relacionados con el inicio Al mundo de la programación Después comenzaremos A ver un poco Acerca de Python Y bueno Más adelante Ya estaremos trabajando Con un poco De integración Con algunas Metodologías ágiles Como Trail O Scrum También trabajaremos Con Con base de datos Básicamente Nos entraremos en SQL Y también implementaremos El uso de Git y Dat Que son dos De herramientas Fundamentales Donde Podemos interactuar Con diferentes lenguajes Para generar Diferentes versiones Y es realmente Solicitado En los empleos Hoy en día Así que bueno Más o menos Como para que vayan Teniendo una idea De lo que estaremos viendo En esta cursada Igualmente ahora Estaremos repasando Todo eso Pero bueno Estaremos viendo Básicamente eso Bien Hay alguien más Que se quiera presentar Un gusto Luciano Y justamente estoy acá De vacaciones En tu zona Estoy acá en Jujuy Por ahora Bien Alguien más Que se quiera presentar Buenas tardes Mi nombre es Buenas tardes Mi nombre es Lucas Bazán Estoy actualmente Radicado en Chubut Yo soy de Buenos Aires En realidad Estoy en Puerto Madryn Precisamente Y bueno Tengo una base O sea Algo básico En la escuela Porque era Escuela técnica Orientada a informática Entonces vimos Pero vimos Algo más Rudimentario Fue Lo que fue Visual Basic Después Bueno Lo que fue Algoritmos Que me sirvió Mucho en la lógica Que fue también Algo básico Y bueno Algo de base De datos Pero bueno Después el resto Fue todo Más autodidacta Tengo una base Pero no No muy avanzada Fue todo Por investigación propia Así que bueno Nada Quería interiorizarme Un poco más Y bueno Tener ya Una base más formada De todo lo que es Programación Porque aparte Uno por ahí Autodidacta Tiene muchas cosas En el aire Y no tiene las cosas Ordenadas Entonces Como que Es algo Es algo como Para tenerlo Para tenerlo un poquito Más ordenado Y bueno Y de ahí arrancar Claro Necesitas una guía Donde bueno Se acomode Todo lo que estuviste viendo Y reforzar también Esos conocimientos Es algo Totalmente natural Para las personas Autodidactas Así que un gusto Lucas Y bienvenido A la Cursa Gracias ¿Hay alguien más Que se quiera presentar Chicos? Hola Buenas tardes Soy Lidardo Soy Paco Conocimiento O sea Estoy en la Cursa Así que Bastante Tengo varios amigos Que son programadores Trabajas Para la Red Y por ejemplo Que me insistía Que me muestra En el mundo Programacuente El mismo Y estoy viendo Y me llamó La atención Y justamente Por eso He iniciado Y hice esto Para Para realizar Conocer el mundo De la programación Y Genial Bueno Se te escucha Medio Medio Mal Así que Bueno Igual Más o menos Te pude entender Todo Así que Un gusto Aldo Tenerte En la Cursa Bienvenido ¿Hay más Que querés presentar? Hola ¿Qué tal? Me presento Soy Lucas García Soy de la provincia De Chaco La ciudad De Presidencia Roquesa Espeña Yo tengo 25 años De programación De programación Más o menos Creo que voy Por buen camino Pero me interesó Mucho el curso Por el tema De aprender Más lenguaje De programación Las metodologías Ágiles Profundizar Los conocimientos Por ejemplo De HTML CSS Y JavaScript Ya tengo Conocimientos Pero Para mí Son básicos En comparación De lo que veo Que hay programadores Que pueden hacer Ciertas cosas Y A mí me cuesta más Tengo que Googlearlo Buscarlo Y Bueno Me parecía Una muy buena idea Anotarme En Codo a codo En este programa Para Para profundizar Eso Y Ser más ágil En Los procedimientos Que hago A la hora De crear Scripts Y todas Esas Problemáticas Que hay que resolver Como Futuro programador Y bueno Nada de eso Buenísimo Está genial Lo que me comentas Lucas Bienvenido A esta cursada Y bueno Como les decía Van a comenzar Desde cero Estaremos viendo En este curso Solamente Python SQL También Para la parte De base De datos Bien Después también Como les dije Guided App Que son dos herramientas Esenciales Para cualquier Programador Bien Un gusto Lucas ¿Hay alguien más Que se quiera presentar? Hola Buenas tardes ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Germán Te habla de Paraná Entre Ríos Yo tengo 37 años Y Después de la secundaria Medio que me aleje Un poco Del tema De Lo que es La programación Pero cuando era chico Tenía un Primo Que Se ha recibido De esto Hace muchos años Y Me metí Un poco En eso Y Entre los Trece Y los Diecisiete Años Aprendí PHP HTML CSS Varias cosas Las aprendí De modo autodidacta Y con ayuda A mi primo Y Lo que pasa Que Una vez después Cuando me fui a estudiar En medio que me alejé Y por eso estoy bastante Desactualizado En el tema Pero Siempre me interesó Siempre me gustó Es más He hecho cursos De programación De microcontroladores Y distintas cosas Que También me han ayudado A mantenerme un poco Pero En la parte Lo más actual La verdad Que lo tengo bastante Dejado de lado Dejado de lado Así que Por eso me gustó La idea Y por Quizás tener Otro tipo De salida laboral A la que tengo Hoy en día Genial Buenísimo Un gusto Tenerte en esta Cursada Bien ¿Alguien más Que se quería presentar? Buenas ¿Qué tal Shirley? Bueno Mi nombre es Shirley Vivo en No King Capital Y Lo básico Básico De HTML Y Un poquitito De CSS Pero bueno Me encantaría Poder profundizar Los conocimientos Y eso Genial Buenísimo Bienvenida Shirley Hay alguien más Que se quiera presentar Hola Buenas tardes Mi nombre es Silvina Y bueno Soy de Villa Langostura También De La UREN Y la verdad Es que Tuve algo De programación En la escuela En la escuela En un curso Digamos Estoy estudiando De profesorada Matemática Y Tuvimos así Como una introducción Estuvimos programando Algo En Javascript Y Bueno nada Me interesa Todo lo que es programación Y aparte Acá Tenemos un nuevo Diseño curricular Que está próximo A implementarse Y bueno El área de matemática Tiene que trabajar En conjunto Con el área de informática Así que me parece Que está bueno Que por ahí Tenga algunos conocimientos Y algunas herramientas Más Para poder Trabajarlos Después de clase Genial Buenísimo Silvina Un gusto Tenerte en la cursada Y bienvenida Hay más chicos Que se quiera presentar Andrés Hola Buenas tardes Mi nombre es Andrés Estoy en Santa Fe Tengo 46 años Soy bioquímico Siempre he sido Emprendedor Y me ha interesado Mucho El tema De programación Obviamente Por curioso He investigado Por mi cuenta Y Entonces Quería También tener Una guía Como para Como para estudiar Que lo que me parece Que es la profesión Del futuro Entonces Más allá De lo que me pueda Aportar a mí Personalmente En la cuestión laboral Este Tener el conocimiento Así que Me viene al pelo Genial Buenísimo Sí Hoy en día Está incrementándose Demasiado Hay muchos Y diferentes Empleos Que podemos Encontrarnos En la parte IT Así que Viene creciendo Demasiado Y aparte Hay mucha más Demanda De la Que bueno Nosotros Como desarrolladores Tenemos esa oportunidad Para poder ingresar En esos empleos Así que Realmente Es una Una gran carrera Que van a poder Seguir Dependiendo De los lenguajes Que quieran Ir Aprendiendo Realmente Es recomendable Bien Un gusto Andrés ¿Nadie más? Bueno Vamos a ir Continuando Con las Presentaciones Acá De las Slice Bien Este es el Curso De Codo A Codo 4.0 Es el Curso Que se ha Creado Este año Este año Se ha Creado Este curso Inicial Antiguamente Había otros Cursos En Codo En Codo Pero No eran Orientados Para Programadores Que recién Comenzaban Si Hay otros Cursos Que bueno Ya tenían Un nivel Básico Que tenían Que tener En cuanto A la Lógica De programación Y demás Así que bueno En este curso Estaremos viendo Todo De cero Como les dije Mi nombre Vuelvo a repetirlo Es Emanuel Cabral Soy profesor De desarrollo Full Stack Si Estoy en dos instituciones Como les había comentado Trabajando En instituciones privadas Como Coder House Y Numen Y bueno Soy analista De sistemas Desarrollador Full Stack Ya les había comentado Y bueno También estuve En otras áreas En lo que respecta La parte IT Si Siempre me maneje En esta parte Porque me encanta Demasiado Estoy más enfocado En la parte Del desarrollo web Que es Mi fuerte Y es lo que más Me gusta Si De todo He elegido Esa rama Pero bueno Hoy estaré Con ustedes Acompañándolos En la programación Inicial Si Con Python Bueno Sobre Codacodo Nosotros vamos a ir Preparando a los estudiantes Para que Tengamos El nivel Que las empresas Demandan Si Y tratar De insertarlos En ese área laboral Bien Bueno Nuestros cursos Van a estar Destinados Si Para Todas las personas Mayores a 18 años Para personas jóvenes Y adultas Yo he tenido Incluso Personas que Están desde los 16 años Hasta incluso 60 años Si Y hay veces Que te sorprenden Por más que tengan Esa edad Realmente Captan muy bien Todo lo que se les está Enseñando Y bueno Para que tengan En cuenta Que No importa La edad que tengan Si Siempre se puede Comenzar A incursionarse En este mundo Del mundo IT Donde bueno Ustedes van a poder Elegir La carrera Que ustedes quieran Y orientarse Para varios Lugares En este caso Estaremos Con la lógica Programacional Donde esa Lógica Programación Le va a estar Sirviendo Para En este caso Orientarse En cualquier Lenguaje En especial Bien Así que Eso es Fundamental Para Que después Les sirva Para cualquier Lenguaje Bueno Vamos con La siguiente slide Si El objetivo Es brindar Las herramientas Que faciliten La inserción Laboral En el sector De informática Si En la parte IT En particular Fomentar La participación De las mujeres Con el fin De mejorar Su empleabilidad Para eso Desde la agencia De aprendizaje A lo largo De la vida Establecemos Un cupo De 50% De las vacantes Destinadas a ella Lo que permite Que todos los años Incremente el número De scriptas Y egresados En habilidades Tecnológicas Para insertarse Y desarrollarse En el área De programación Bueno Tengo que mencionarles Un dato no menor A lo largo De De la historia En el mundo De la programación Las primeras Personas Que empezaron A programar Eran mujeres Si Empezaron A programar Con Con lenguajes Bueno Muy orientados A la parte Máquina Si no eran No eran lenguajes De alto grado Como el que vamos A estar viendo Con python Los lenguajes De alto grado Son O lenguajes También de tercera Generación Son más orientados Al idioma Inglés Entonces Es realmente Muy útil También Poder complementar Este curso Con Un curso De inglés Para poder Comprender mejor Lo que nosotros Programamos Incluso Cuando Nosotros Sabemos inglés Ya Tenemos una idea De lo que estamos Realizando Con solo Saber inglés No hace falta Tanto El tema De Comprender bien Tanto Ese lenguaje Porque ya Al tener una idea De la noción De las palabras En inglés Bueno Ya nos va a estar Dando un indicativo Bien Así que bueno Hoy en día Ha crecido Bastante El tema De la inserción Laboral Para las mujeres Si Hay Muchísima Demanda Para Para cualquier Tipo de persona Ya sea Hombres o mujeres Si No es que Ahora se hace Distinción Antiguamente Bueno Los trabajos Estos Estaban más orientados Para la parte De los hombres Incluso había Diferencia En el tema Salarial Con lo cual Si uno Estaba realizando El trabajo El mismo trabajo Si Que Supongamos Que un hombre O una mujer Tienen el mismo trabajo Los hombres Cobran más Antiguamente Y hoy en día Eso ya está cambiando Ya Tenemos las mismas Igualdad de condiciones Con lo cual Eso está bueno Si Así que bueno Los requisitos Para poder Comenzar Esta cursada Es que tengan Nivel básico De inglés No No demasiado Y ser mayores De 18 años Y que tengan El título Secundario Bien Eso es Indispensable La modalidad De esta cursada Va a ser virtual Se van a estar Conectando al Meet Van a ser Dos clases Por semana Si Donde Cada clase Va a tener Una duración De 90 minutos Cada una Si una hora y media Y bueno También van a tener A su disposición Una plataforma Donde van a poder Ingresar A realizar Actividades Encontrar Algún material En cuanto a la teoría Si Van a encontrar También El acompañamiento Mío Porque yo voy a estar Interactuando Con esa plataforma Por el momento Todavía Me están creando Los accesos Así que Es algo desconocido Para mí Así que bueno También voy a estar A la par de ustedes Conociendo esa plataforma Para poder interactuar Con ustedes Bien Bueno Algo más Que les quiero mencionar Es que Luego de Finalizar Estas cursadas Si Nosotros tenemos La posibilidad De Poder Seguir Cursando Si Otros Cursos Si Por ejemplo Tenemos En este caso El curso De Full Stack Orientado a Python Ya con un nivel Un poco Más elevado Si También tenemos El curso De Java Tenemos el curso De PHP Son todos Full Stack Orientados a esos Lenguajes Si Después vamos a tener El de Full Stack De desarrollo web Donde Se va a estar Incluyendo Javascript Y Node.js La verdad Es tan genial Ese curso Después tenemos El de Full Stack Orientado a React Si A Mongo A Golan Y a Go Bien Así que esos cursos Se pueden ir Continuando Después cuando termine Este curso De programación Inicial Después también Tienen otros Cursos Un poco Distintos No son De Full Stack Tenemos El de Testing Si Para que vayan Testeando Con algunos Programas Sin programas Y demás Tenemos Tenemos el de Diseño USUI La verdad El que quiera Hacer desarrollo web Y quiera complementarlo Con este curso Queda muy bien Estaríamos interactuando Más que nada En la parte gráfica Con algunos programas Para poder generar Esos mockups Y después pasarlos Al desarrollador web Donde se encargaría De pasar Todo La parte gráfica A la parte de código Bien Después también Tenemos La carrera De ciencia De datos O Data Science Conocido La parte Big Data Donde Hoy En este momento Si es una De las Carreras Con más salida Si Porque se necesita Bastante Programadores En este En este área Bien Lo mismo con React React es un framework Muy muy Utilizado Es uno De los más Valorados Hoy en día Desde la parte Frontend Si Después también NoJS Por qué no Mongo Para la parte Base de datos Si Python El que van a aprender En esta cursada También es muy Muy demandante Así que Les voy Mencionando Todos estos datos Para que los tengan En cuenta Java también Si Java también Se pide bastante Te hace tiempo Es un lenguaje Que parece Intermeable Que nunca muere Así que bueno Se sigue Utilizando en el mercado Después también Tenemos cursos Avanzados De React Django Unity Y Spring Y todos estos cursos Son gratuitos No van a tener Que pagar nada Todos tienen Una duración De cuatro meses Si Una vez que finalicen Estos cursos Van a poder acceder Van a postularse En realidad Todavía No está seguro Si van a tener Prioridad Si Ante otras personas Que quieran ingresar A esta Modalidad De cursos Gratuitos Bien Pero bueno Más adelante Quizás Tengamos respuesta Desde arriba Para Quizás Les den alguna Oportunidad Que tengan Prioridad Ante otras personas Que no hayan Realizado este curso Inicial Bien Bueno Vamos a la siguiente Slide Bueno Si quieren saber más Acerca de Codo a Codo Ahora les estaré Compartiendo Estos enlaces Si Un segundito Ahí se los comparto Por el Por el chat Así lo tienen Ahí tenemos El sitio oficial También tenemos Las preguntas Frecuentes Si Todo Eso lo van a poder Visualizar Ahí Ahí se los compartí Ahí está Bueno Ahí había un mensajito Que se me había pasado Si Dijo Hugo Disculpen Voy viajando en el cole No hay problema No hay problema Si Ah Es profe de mate De matemáticas Bien Genial Viene Viene perfecto Si Para Para las cuestiones De programación Hay que saber Un poquito Acerca de matemáticas Así que Viene genial Bueno Vamos a Mostrarlo También En formato Un poquito Más grande Así se ve mejor Bueno Los datos Como ya saben Mi nombre es Manuel Cabral Tenemos el dato Del mail de contacto Donde nos estaremos Contactando por ese mail Y después Tendremos otros canales De comunicación El mail El mail se llama Emanuel Punto Cabral Arroba Web Punto Edu Punto Ar Y bueno El perfil Donde podrán encontrar Información Acerca de mi De linkedin Ahí lo tienen Para el que quiera ingresar Bueno Desde Podo a codo Nuestro compromiso Será brindar Una oferta académica Actualizada Y de calidad Va a haber Igualdad de género Y lo Vamos a Fomentar El crecimiento Si Educativo De ustedes Bueno Como ya saben Yo trabajo En instituciones Privadas Así que En cuanto Al nivel Del curso Va a ser El mismo Si Hoy en día Se paga Bastante Con relación A estos cursos Así que Podemos ver Ahora Un gráfico Donde estaremos Viendo Acerca De El nivel De inscriptos Si Por ejemplo En el 2019 En codo a codo En cursos Anteriores No en la etapa Inicial Sino en los que Estaban ofreciendo En ese En ese momento Teníamos Alrededor De 5.000 Incriptos Después En el segundo Cuatrimestre Tuvimos 3.300 Después En el 2020 Ya Teníamos Más de 12.000 Incriptos En el primer Cuatrimestre Si Tuvimos 16.000 Incriptos En el 2021 Ya en el segundo Se duplicó Enormemente Si Después Teníamos En el primer Cuatrimestre De este año 58.000 Y ya En la segunda Parte Tuvimos 60.000 Incriptos Es un montón De vacantes Las que Están Ofreciendo Si En este caso También Codo A codo Así que Tengan en cuenta Que su vacante Vale Bastante Si Todas las personas Que están acá Traten de aprovechar Y saquenle Al máximo Posible El provecho Si El provecho De todo este curso Porque es un curso Que realmente Vale la pena Si Y encima Es totalmente Gratuito Ustedes Para conseguir Un curso De full stack Si En programación Orientada Python Bueno Actualmente Se está cobrando Alrededor De 300.000 Pesos Si Estos son Los valores Estimados Mediante Una estadística Que han realizado Así que Bueno Les pido A todos Que traten De valorar Esta oportunidad Que se les está Ofreciendo Desde codo A codo Para que Bueno Puedan Continuar Y recibir La finalización De esta cursada Con su certificado Con su diploma Que les estaremos Brindando Desde codo A codo Bien Así que Tengan en cuenta Que hay muchos Que dan afueras Si Y ustedes Bueno Tienen esa posibilidad Hoy en día Bien Y si Hay algún problema Con el tema De los horarios Bueno Traten de comunicarse Con su facilitadora Si Que bueno Ahí está Para poder Despejar Todas estas dudas Que van surgiendo Si no pueden Continuar Tienen algún Tipo De problema Con las faltas Y demás Bueno Ella sería La responsable De encargarse Con todos Estos temas Bien Bueno El programa Del curso Será El siguiente Estaremos viendo Como les dije Al comienzo Algoritmos Después Iremos viendo Algunos operadores Iremos viendo Estructuras lógicas Trabajaremos Con PCIN Si Es un programa Muy bueno Muy útil Es sencillo De utilizarse Así que bueno Vamos a ir Trabajando con eso Después Más adelante Empezaremos a trabajar Acá dice ID's Pero en realidad Vamos a orientarnos Con el editor De texto Estaremos trabajando Con Visual Studio Si Visual Studio Code Donde bueno Ahí estaremos Este Viendo un poquito Más acerca De cómo programar En Python Podemos trabajar También incluso Desde la terminal Básicamente Nos vamos a centrar En eso Vamos a estar Trabajando bastante Con Python Desde la terminal Vamos a ir viendo El uso de funciones Arreglos Condicionales Bucles Bueno Un montón de cosas Si Con Lo Básico Acerca De Python Después Iremos viendo Metodologías de trabajo Como es Trello Scrum Bien Y más adelante Nos incursiaremos Por el tema De las bases de datos Donde estaremos Viendo Trello Perdón Estaremos viendo SQL ¿Si? Para poder Interactuar un poquito También con Python y demás Bien Básicamente eso Después estaremos viendo Git y GitHub Que son dos herramientas Muy buenas Para complementarse Con cualquier lenguaje De programación Bueno Acá tenemos En esta slide Acerca al portfolio Pero este portfolio Estaba orientado Al curso Desarrollo Web Entonces Sería inútil Porque esto No lo estaríamos Implementando Salvo Si Que En ese caso Tengamos un poquito De tiempo Y Nos orientemos Con Python Para El lado Del desarrollo Web Python Es un programa Multiparadigma ¿Qué quiero decir Con esto? Que podemos Orientarnos Para diferentes Ramas Podemos ir Para la parte Del desarrollo Web Podemos trabajar Desde la terminal Podemos Entrar en la parte De data science Podemos Incursionarnos En la parte De machine learning Inteligencia artificial Incluso Podemos Podemos Trabajar Para la parte De PLC Bueno Base de datos Hay un montón De cosas Que podemos Hacer con Python Entonces Dependiendo Para donde Encaremos Bueno Tenemos esa oportunidad Para llevarlo Para cualquiera De esos lados Bien Bueno Ahí también Tienen el enlace Para poder ingresar A ver Un poco más Acerca De los diferentes Proyectos Que fueron Realizando Desde Desde codo A codo Bien Bueno Ustedes estarán Recibiendo Un diploma Si Un diploma Donde Ese diploma Se Les Estará Asignando Siempre y cuando Tengan 75% De las clases De asistencia En vivo Si Van a dejar El presente Van a acceder También Semanalmente Al aula Virtual Esto también Es de manera Obligatoria Para poder Realizar Los ejercicios Si Que son Obligatorios Ahí en la Plataforma A medida que Vayan Ingresando Si En Diferentes Semanas Se les van a estar Mostrando Diferentes ejercicios Que van a tener Que realizar Son de Autocorrección Si Automáticamente Ya les va a estar Dando La Corrección Eso es lo que Me han mencionado Bien Con respecto A los trabajos Prácticos O exámenes Si Todavía Se están Generando Si Así que No les puedo Adelantar Nada Porque Se está Moldeando Como les dije Todavía Este curso Pero La idea Es que tengan Algún Trabajo Práctico O algún Examen Para poder Aprobar Y obtener Ese diploma Si Para saber Si realmente Han aprendido O no Bien Pero bueno Básicamente Eso Recuerden La asistencia Si Y el tema De poder Hacer a la Plataforma Y después Bueno Van a tener Que realizar Los ejercicios Y más adelante Tendrán algún Trabajo práctico O algún Examen Con respecto A la asistencia Emanuel Ah eso No Perdón Justo Yo iba a preguntar De la asistencia Así que Perdón Bueno Tienen que tener El 75% Este curso Va a estar Durando Casi 4 meses Estaremos Llegando A mediados De diciembre Donde ahí Estaría Finalizando Si no hay Ningún Tipo De inconveniente Bien La asistencia De las clases Sería obligatoria Y cuando Ustedes Si Tengan Más de 6 Inasistencias Consecutivas Automáticamente Se les va a estar Dando de baja Bien Así que Tengan en cuenta Esto Porque No estaría bueno Que hagan esto Si Si no pueden De antemano Bueno Se comunican Con la facilitadora Se lo mencionan Y bueno De esa manera Se los Este Cambiaría En todo caso De horario O En todo caso Le darían la oportunidad A otra persona Que realmente Merece La pena El poder Cursar Todo Esta 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 Opción Que nos Está brindando Codo a codo Bien Así que Traten de De valorar Esta oportunidad Chicos Si que es muy Importante Porque no todos Tienen Esta Esta opción De poder tener Un curso Totalmente Gratuito Y más aún Un curso De programación Bueno ¿Cuánto se cobra En Un programador En Argentina? ¿Cómo se va a tomar La asistencia? ¿Vos vas a pasar Lista o queda guardado O como es? La asistencia Al finalizar La clase Les voy a estar Compartiendo Un enlace Donde ustedes Van a tener Que ingresar A ver si lo tengo Por acá Al final De la Diapositiva Se los estoy Compartiendo Al final De la clase Pero si lo tengo Acá Se los voy Mostrando así Les voy Adelantando un poco No No lo tengo Pero bueno Ahora dentro De un rato Se los estaré Compartiendo Es un Formulario De Google Donde ahí Van a estar Dejando sus datos Van a estar También valorando La clase Y demás Bien Así que Siempre al finalizar La clase Van a tener Que ingresar A ese enlace Dejar Los datos Correspondientes Y todo eso Después estará Pasando Para que tengamos Una constancia De ustedes Si asisten O no Bien Quería Perdón Quería aclarar algo Porque estuve Queriendo mandar Mi título Y mi documento Y no me lo permitió Por el formato No sé Si pasó algo Bueno Se lo comenté A Zoraida Pero bueno Eso quizás Para más adelante Podemos aclararlo No sé En qué formato Lo habrás enviado Lo envié Primero Primero lo envié En JPG Después lo puse Lo convertí En PNG Para ver si Por ahí era el formato Después me dijo Que era en IMG Pero ninguno Me funcionó Ahora bueno Después voy a Voy a tratar de probar De nuevo Pero bueno Seguramente debe ser Fijate el peso Porque muchas veces Cuando excede demasiado El peso No te permite enviarlo Hay un Hay un este Un convertidor Que se llama IlobbyPDF O también tenés El de Resize Pixel Por ejemplo Te lo voy a estar mostrando Así De paso lo ven Este es un convertidor Muy bueno Si Porque Puedes pasarlo A cualquier tipo De formato Acá hay varias opciones De PDF A Word Bueno De inversa En cuanto a imágenes También Así que Les recomiendo Este sitio Chicos Después también Está el de Resize Pixel Que también Es muy bueno Para Bueno en este caso Para recortar Las imágenes Podemos subir Una imagen Comprimirla A tal resolución Acá Sin perder La calidad Podemos hacerlo Rotar la imagen Voltearla Recortarla Redimensionarla Si Por ejemplo Capaz que es muy grande Y lo Reducimos en Algún porcentaje Del 100% Al 80% Por ejemplo O convertirlo En algún otro formato Así que Estas dos opciones Quizás les sirva Chicos Por las dudas Se los Bien Está bien Yo lo voy a intentar Quizás puede ser Por el peso Quizás por ahí La imagen es muy pesada Y no lo admite Entonces Puede ser Pero bueno Si voy a intentar Redimensionar Capaz que El tema del peso Y bueno Y bueno Y con eso ya Intentarlo Perdón Igualmente Bueno Vas a tener Hasta Fin de mes Hasta el 31 Vas a poder enviar Todo eso Si Pero la idea es que Bueno No lleguen hasta el último día Si No lleguen hasta el último día Traten de enviarlo antes Bien Si Si Perdón No por interrumpir Pero bueno Me quedó eso en el aire Y quería No está bien Está bien Porque este es Como les dije Una clase de presentación Después más adelante Ya la semana que viene Estaremos empezando Con los primeros pasos Esperemos que Se sumen todos Hasta ahora Vemos que Ahí tenemos 43 personas Si Ya un poquito más De la mitad De las personas Que deberían ingresar Así que ya el jueves Perdón El viernes Estaremos con Con más gente Seguramente Bien Bueno Disculpa Un segundito Creo que es Una falla En el formulario De Google ¿Por qué? Porque yo la semana pasada Estaba también Tratando de inscribirme En algo similar Que es de acá De la provincia del Chaco Un informatorio Digamos Y no me dejaba subir Y yo soy diseñador Gráfico Y le busqué Toda la forma Lo cheque Lo reduje Lo puse En todos los formatos Y no hubo forma De subir Digamos La imagen del documento En este caso Así que debe ser Lo están compartiendo Lo están compartiendo Por un formulario De Google Yo pensé que No, 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 no A ver Yo creo que Algún sistema Alguna falla En sistema Debe ser Porque yo también Tenía esos problemas De subir imágenes Digamos Yo lo hice hoy Y no tuve ningún problema Mira La imagen Se escribió En el formato El documento Y el título En JPEG ¿Pero lo subieron En un formulario De Google? Sí Sí, sí Sí, sí Ah, en un formulario De Google Bueno En un formulario De Google Es más entendible Todavía Seguramente Como les dije Puede ser El tema De los pesos Fíjense También puede Presentar alguna falla Quizás El formulario Pero traten De en todo caso Recargarla Y si no pueden Desde ese navegador Traten de utilizar Otro navegador Porque hay veces Que dependiendo El navegador Puede que Presente alguna falla Así que Eso también Ténganlo en cuenta ¿Bien? Bien Ahí está Parece Ahí aclararon Parece que es JPEG No es JPEG Ni PNG Ni nada JPEG Parece que admite Ese formato Ok Genial Buenísimo Muy bien Que lo aclaremos Para que Bueno Todos puedan Subir Todos Sus datos Sus papeles Bien Bueno Con respecto A lo que está Cobrando un programador En la Argentina Eso es relativo ¿Si? Acá vamos a tener Una Mediante El El CESI ¿Si? Que ha generado Una Una encuesta Para saber Más o menos Lo que está cobrando Un programador Eso depende Varía En cuanto A los lenguajes Que estemos Utilizando No es lo mismo Un desarrollador Que trabaje La parte Frontend Con HTML Y CSS Más que nada La parte De maquetador Que Un programador Que se dedique A la parte Base de datos Incluso También influye Mucho El tema De la categoría En las que Nos encontramos Podríamos ser Traini Que son Los que Están Recién Comenzando A entender Un poco Acerca del Mundo De la Programación Después Tenemos Los Junior Que ya Tenemos Un poquito Más de Experiencia Tenemos Los Semi Senior Y tenemos Los Senior Y después Estarían Los Master Que bueno Dependiendo Los años Que tengamos A medida Que vamos Creciendo Vamos A ir Cambiando De Categoría Pero la Idea No es Solamente Los Años Porque Muchas Veces Nos quedamos Estancados En lo Mismo Tenemos Que ir Viendo Diferentes Cosas Diferentes Puntos De Vistas Para ir Creciendo En ese Ámbito Si no Estamos En el Mismo Lugar Y por Más Que estemos Tantos Años Sería Lo Mismo Sería Seguiríamos Siendo Junior Por Ejemplo Entonces Hay que Tratar De Meterse Y Incursionarse Por Varios Lados No Solamente Nos Quedemos En el Mismo Lugar Porque Cuando Nos Incursionamos En el Tema La Programación Hay que Aprender Continuamente Hay que Actualizarse Con Diferentes Tecnologías Y por Ejemplo Yo doy El curso De Desarrollo Web Donde Muestro También Algunos Frameworks Como es El Caso De Bootstrap Hace Un Par De Meses Ha Surgido Una Nueva Actualización A La Versión 5 Entonces Hay Muchas Cosas Que Hay que Ir Teniendo En Cuenta Hay que Actualizarse Continuamente Porque Si uno Se Bueno Vamos a Quedar Obsoletos Y quizás Solamente Sirvamos Para Ese Empleo Que Tengamos Y Después Si Queremos Cambiar De Empleo Bueno Hay Veces Que En Ese Caso Si Nos Va A Costar Bastante Conseguir Esa Oportunidad Así Que Siempre Hay que Estar En Continuo Aprendizaje Porque Eso Es Elemental Chicos Así Que Ténganlo En Cuenta Bueno Con Respecto A Lo Que Gana Un Programador Bueno Tenemos Sueldos En Realidad Si Que Están De Los 80 Mil A Los 500 Mil Pesos Si Eso Se Los Digo Desde Mi Punto De Vista De Mi Experiencia Si Yo He Otorgado También Empleos A Varias Personas Y Bueno Tengo Bastante Valores En Cuanto A Lo Que Se Está Ganando Hoy En Día Y Va Variando Depende Mucho Como Les Que Quieren Entrar En Una Grande Empresa Y Hay Veces Que Les Pagan Muy Poco Si Les Pagan Muy Poco Y También Tenemos Algunas Empresas Que Capaz Que No Son Tan Conocidas Y Los Sueldos Son Más Competitivos Entonces Bueno Eso Depende Bastante De La Empresa Donde Se En La Categoría Y Los Conocimientos Que Tengan Bien Pero Es Muy Relativo Así Que Incluso Hay veces Que Está Ganando Más Un Junior Que Un Senior Es Normal Eso Puede Pasar Así Que Bueno Acá Según Ceci Estamos Viendo Que En El 2020 Un Programador Ganaba Alrededor De 80.000 Pesos Después En Julio Del 2020 91.500 Después En Enero 113.800 En Julio 2021 162.600 Y En Enero 2022 Si Dos Casi 200.000 Pesos Bien Estas son Las Estadísticas Si Que Han Generado Desde Ceci Pero Bueno Como Les dije Hoy En Día También Incluso Si Saben Manejar Inglés Si Podemos Obtener Empleos Desde Afuera Porque Nos Vienen A Buscar Si En Esto Saben Que Nuestra Moneda Está Un Unidos O A La Gente Que Se En Europa Si En Vez De Darle Trabajo A Las Personas Que Se En Esos Países Vienen A Buscarnos A América Latina Si Porque Saben Que En Toda América Latina Los Valores Son Inferiores A Los Que Les Tienen Que Pagar A Un Empleado De Esa Nacionalidad Entonces Nos Da Quizás A veces Hasta La Mitad Del Mismo Sueldo Que Le Tendrían Que Dar A Alguna Persona Que Trabaja Allá En Estados Unidos O Europa Y Bueno Nos Ofrecen Eso Y Para Nosotros Es Bastante Entonces Hay Muchas Veces Que Aceptamos Es Un Beneficio Para Ellos Y A Veces Para Nosotros Pero Bueno Se Los Menciono Porque También Hay Que Tenerlo En Podremos Acceder A Esa A Esa Oportunidad Y Si No Nos Queda España Que Sería Nuestra Lengua Nativa Así Que Bueno Capaz Que Tengamos Esa Oportunidad De Poder Meternos En Alguna Empresa Allá En Todo Caso Bien Pero Para Esto Obviamente Necesitamos Un Buen Dominio De Diferentes Lenguajes Si Como Este Curso El Que Van A Poder Seguir El Fullstack Recién Les había Mostrado Una Diapositiva Que Hay Varios Cursos De Fullstack Para Continuar Más Adelante Bueno Les Quiero Mencionar Porque Quizás No Tengan Noción De Que Significa Fullstack Bueno Fullstack Está Constituido Por Frontend Y Backend Que Frontend Bueno Frontend Es La Parte Donde Nosotros Vamos A Generar Mediante Lenguajes Como Por Ejemplo HTML CSS Javascript React Que Incluso Que Es Un Framework Donde Nosotros Nos vamos A estar Ubicando Desde La Parte Visual Generaremos Nuestro Código Si Y Lo Estaremos Representando Por Ejemplo En El Navegador Que Va A Ser El Encargado De Reproducir Todo Eso Entonces Podemos Ver Todo El Código Que Escribimos Desde La Parte Visual Bien Pero También Está La Otra Parte Si Porque Vamos Al Caso De Estructura Le Aplicamos Colores Ingresamos Imágenes Video O Lo Que Fuera Pero Después Si Queremos Insertar Un Formulario Por Ejemplo Un Formulario De Contacto De Registro De Ingreso O Lo Que Fuera Ahí Es Cuando Vamos A Tener Una Entrada De Los Usarios Donde Van A Escribir Sus Datos Esos Datos Se Tienen Que Almacenar En Algún Lugar Para Eso Nosotros Almacenar Esos Datos En Algún Otro Lugar Podría Hacer Otros Lenguajes Por Ejemplo Python Podría Hacer Otros Lenguajes En Si Porque Hay Muchos Que Están Orientados A Ese Ámbito A La Parte De Base De Datos A La Parte De Backend Donde Bueno Todo Eso Se Tendría Que Estar Almacenando En Una Base Podemos Interactuar Con Algún Otro Lenguaje Demás Bueno Entonces También Está La Parte Backend Donde Se Va Estar Encargando Básicamente De Base De Datos También Podríamos Encargarnos De Los Servidores Y Demás Bien Pero Esto Se Los Digo A Grandes Rasgos Para Que Vayan Entendiendo Un Poco Más Que Significa Frontend Que Significa Backend Y Todo Eso Si Lo Tenemos Sabido Nos Convertimos En Un Desarrollador Full Stack Bien Eso Es Elemental Para Bueno Hoy en Día Están Pidiendo Más Y A medida Que Cada Alumno Va Aprendiendo Todo Esto Bueno Se Va Sumando Más Gente Más Gente Más Gente Y Después Vamos A Tener Que Ir Llegando A Especificarnos Mucho Más Si No Nos Va Alcanzar Con Ser Programadores Frontend O Backend Si Quizás Bueno Tengamos Esa Oportunidad En Alguna Empresa Grande Pero Bueno A medida Que Vamos Avanzando Se Van Generando Más Puestos De Trabajo Hace Tiempo Que Existe Internet Hace Tiempo Que También Se Están Ofreciendo Varios Empleos En Lo Que Respecta A La Programación Y Más Ahora Que Se Ha Generado Esta Modalidad De Teletrabajo Si Que Uno Puede Trabajar Desde Su Casa Y Puede Trabajar Para Cualquier Parte Del Mundo Entonces Bueno Se Va Incrementando Bastante Desde La Pandemia Si Se Ha Incrementado Muchísimo 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 Así Que Bueno ¿Cuáles Son Las Carreras Con Mejor Salida Laboral Chicos? Bueno Nosotros Vamos A Tener Por Ejemplo Data Science Data Science Que Les Dije Que Es Una De De Las Opciones Más Pagas Hoy En Día Se Necesita Muchísimo También Data Science Y Business Intelligence Donde Bueno Es Una De Las Grandes Opciones Que Tenemos Hoy En Día Para Empezar A Trabajar También Tenemos Especialista En Marketing Digital Si Todo Este Tema Sigue En Crecimiento Después Tenemos Diseñador Web Y Mobile Desde Desde La Parte Del Uso De Distintos Programas Si Podemos Utilizar Photoshop Illustrator Incluso No sé Podríamos Utilizar Figma Winsical Si Balsamic Si Para ir Generando Mocaps Si Y Después Esos Mocaps Se los Vamos A Estar Compartiendo A Los Desarrolladores Si Que Se Van A Convertir En Código Para Que Bueno Después Este Tengamos Ya La Interacción De Esa Página Web De Ese Sitio Web En Realidad Bueno Tenemos También La Parte De Los Diseñadores En La Experiencia De Usuario Si Los US Que También Es Una Gran Salida El Diseño US UI No sé Si Lo Han Sentido Nombrar US Significa Experiencia De Usuario UI Significa La Interfaz Del Usuario Y Ambas La Verdad Que Son Muy Buenas Para Complementarse En El Desarrollo Así Que Bueno También Tenemos La Carrera Desarrollo Full Stack Ya Les Mencioné Hay Muchísimos Lenguajes Muchísimos Frameworks Muchísimas Liberías Que También Tenemos Que Ir Aprendiendo No Solamente Los Lenguajes Así Que Bueno La Verdad Es Muy Amplio El Desarrollo Full Stack Para Poder Fortalecer Esos Conocimientos Debemos Estar Bastante Tiempo Si Sentados Ahí Y Aprendiendo Diferentes Lenguajes Frameworks Como le Dije Y Librerías Bueno También Tenemos El De Especialista En Redes Que Ahí Es Otra Carrera Muy Buena Yo También Hice Un Curso En La Parte De Redes Donde Bueno Es Una Carrera Bastante Demandada Si Ahí Están También De Modo Presencial A veces Con El Tema De Los Cableados También Trabajando Un Poco Con La PC Y Generando Esas Redes Y Después También Tenemos La Carrera De Seguridad Informática Si Y También Ciberseguridad Que Informática Esta Es Una De Las Carreras Que Viene Si En Auge Totalmente Y Se Valora Mucho Hay Mucha Demanda Hay Pocos Que Se Incursionan En Este Ámbito Y Bueno Es Muy Bien Remunerada Si Así Que Es Una Esta De Seguridad Informática Data Science Si Desarrollo Full Stack También La Parte De Diseño Pero No Tanto Como El Desarrollador Realmente Se pagan Muy Muy Bien Después También Tenemos Responsable De Infraestructura Analista De Soporte Y Especialista En E-Commerce Si En E-Commerce Bueno Desde que Salió Un mercado Libre Y Demás Antiguamente También Teníamos Amazon Ebay Y Demás Demás Sitios Donde Podíamos Vender De Manera Digital Bueno Hoy en Día Todos Están Pasando A Este Comercio Si Al Comercio Electrónico Entonces Se pide Bastante Y Va en Crecimiento A medida Que Vayamos Avanzando Todavía Se va A pedir Mucho Más Así Que Bueno Estas Son Algunas Alternativas Que Van A Tener Vieron Que Hay Muchos Este Y Diferentes Rubros También Está El Tener 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 Salida Laboral Que Ustedes Quieran Bueno Las carreras Cortas Permiten Una Breve Especialización En Un Campo Profesional Que Aunque Más Reducido De Lo Que Brindan Las Carreras Tradicionales Ofrece Una Salida Laboral Hoy en Día Se Los Digo Por Experiencia Muchos De Mis Alunos Terminan Los Cursos Que Estoy Dictando Y En Un Par De Meses Y Bueno En Cuanto A La Remunicación También Está Muy Buena Por Ser Trainees O Junior Entran Muy Bien Y Después Se Van Acomodando Así Que La Verdad Que Hoy En Día No Importa Tanto Si No Quiero Desmerecer Tampoco El Nivel Académico Y Facultativo Porque No Es Así Si Hoy En Día También Tienes Esta Alternativa Es Formarse Más En La Parte Académica Bien Así Que Yo Les Recomiendo Si Que Con Un Curso Ya Yo Creo Que Van A Tener Salida Laboral Bueno Según Los Datos De La Cámara De La Industria Argentina De Software CESI Todos Los Años Quedan Cerca De 5000 Puestos De Trabajo En Tecnología Sin Ocupar En El País Por Falta De Perfiles Calificados Es Necesario Incrementar La Cantidad De Alumnos En Carreras Con Salida De Abogad De Manera De Contar Con Los Talentos Necesarios Para El Futuro La Verdad Que Es Así Hay Más Trabajos Que Personas Que Estén Calificadas Para Poder Ingresar En Ese Puesto Que Les Están Ofreciendo Bueno Chicos Los Datos De La Comisión Si No Les Dije Esta Comisión Es De 14 A 15 30 Si Y La Modelería Siempre Va a Ser Virtual Nunca Va a Ser Presencial Si Este Es El Link Que Les Compartieron En Su Mail Va a Ser Siempre El Mismo Siempre Van Estar Ingresando Al Meet Bien Bueno Van A Tener Un Aula Virtual Donde Ustedes Van A Poder Encontrar El Material Teórico Y La Realización De Los Ejercicios Que Van Este Es El Sitio Ahí Se Lo Voy A Estar Compartiendo Vamos A Copiar Todo Esto Ahí Está Ahí Estamos No Se Si Se Los Compartí Me Parece Dos Vez Bueno No Importa Ahí Se Los Compartí Dos Vez Ese Es El Sitio Donde Ustedes Puedan Poder Ingresar Ahí Lo Voy A Poner También En Grande Así Mejor Ahí Está Bueno Con Respecto A Los Datos Que Tienen Que Ingresar Si Ustedes Van A Tener Que Ingresar A Ese Sitio Van A Ingresar Con Su Número De Usuario Que Va A Ser El DNI De Cada Alumno Y La Contraseña Que En Este Caso Sería Esa Que Estamos Viendo Ahí Si Con El Sin Nominación Recuerden Que Tienen Que Ingresar La Primera Inicial Con Mayúscula Si Y Luego El Resto Todo Minúscula Bien La Primera Es Que La Primera Vez Que Van Ingresar Deben Cambiar La Contraseña Para Personalizarla Si A Su Estilo Y Que Bueno Tengan Otra Contraseña Distinta A Ustedes En El Aura Virtual Con La Foto De Perfil Me Gostaría Que Se Vayan Presentándose Que Dejen Ahí Algún Comentario Acerca De Ustedes Así Yo Ya Tengo Esa Referencia De Quienes Son Donde Viven Cuáles Son Cuál Es Su Experiencia En El Y Tratar De Nivelar En Base A Esos Comentarios Que Van Dejando Bien Así Que Eso Más Que Nada Como Les Dije Van A Tener Que Realizar Ejercicios Los Ejercicios Van A Tener Un Vencimiento Cada Dos Semanas Así Que Deben Ingresar Como Les Dije Todas Las Semanas Y También Tienen Videos Tutoriales Bien Con Respecto A La Comunicación Ustedes Van A Tener Los Canales De La Plataforma Como Medio De Comunicación También Van A Tener El Mail Que Les Había Compartido Para Comunicarse Y Discord Discord Que Todavía No Se Ha Creado Dentro De Poco Se Estaría Creando Así Que Bueno Tengan En Cuenta Esto Para Bueno Más Adelante Que También Sería Otro Medio De Comunicación Así Que Les Vuelvo A Reiterar Las Clases En Vivo Van A Ser Dos Veces A La Semana Por Google Meet La Asistencia Es Obligatoria Y Nos Estaremos Comunicando Vía Mail Vía El Aula Virtual Y Más Adelante Discord Para Este Curso No Se Va A Estar Creando Grupo De Whatsapp Bien Así Que Les Vuelvo A Mencionar Eso Bueno Si Quieren Contactarse Si Con El Programa Codacodo Este Es El Mail Si Punto El Mail Sería I O Punto Codacodo Arroba V Punto Edu Punto Ar Bien Y El Mail De Su Facilitadora Ahí Lo Estamos Viendo En Pantalla Si Igualmente Ya Creo Que Todos Han Recibido Un Corredo De Ella Donde Les Daba La Bienvenida Así Que Ya Lo Tienen Incluido Algo Que Les Quiero Mencionar Chicos No Se Si Mi Mail Les Llegó Mi Mail Donde Decía Emanuel Cabral Emanuel Punto Cabral Arroba Web Punto Edu Punto Ar Genial Si Llegó Bien O Les Llegó El Mail A La Parte Spam No Llegó Bien Y De Ech Como Importante Genial Buenísimo Buenísimo Bueno Quería Comprobar Eso Porque Bueno No sabía Si Al enviar Todos Los Mails Si De Una Los Enviaba A la Parte Spam Genial Bueno Con Respecto A la Validación De 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 Su Ingreso A la Cursada Van a Tener Que Tener El Documento Identidad El Título De La Secundaria Completo O Superior Los Estudiantes Provenientes Del Extranjero No Tienen Que Legalizar El Título Y Si Tienen Previas Lamentablemente No Podrán Cursar Bien Así Que Ténganlo En Cuenta Deben Ser Mayores De 18 Años Y Los Interesados Deben Ser Mayores De Edad Con Y Contar Con Estudios Secundarios Completos El Plazo Para Validar Toda Esta Documentación Va A ser Hasta El 31 De Agosto Si No Lo Presentan Antes De Ese Período Después Automáticamente Se Les Va A Dar La Baja Bien Bueno Recuerden que Todo eso se lo van a estar enviando a su facilitadora Bien ¿Alguna pregunta hasta acá chicos? Porque yo fui avanzando, avanzando, avanzando Y No sé si quedaron alguna Alguna consulta que tengan ahí de por medio ¿Todo bien por ahora? Consulten, eh Pueden habilitar el MIG Si tienen alguna duda en especial La podemos charlar Quizás ahí también vi que varios llegaron un poquito más tarde No hay problema porque bueno Como les dije Estas son clases de presentación No se preocupen por eso Porque Bueno Esta semana sería Eh Más que nada Para que vayan asistiendo Viendo un poco Acerca de De la metodología Del curso Eh Sabiendo un poco más acerca de él Y ya La semana que viene Estaremos Empezando Con los primeros pasos Si Siempre y cuando Bueno Tengamos todos los Eh La asistencia de alumnos Si Que Que tenemos estipulada Que son Alrededor de 80 Alumnos Bien ¿Alguna consulta por ahí? Sí Elías ¿Qué tal? Eh Yo te quería Preguntar más Más que nada Por el Tema de los equipos No más Si los Los programas para editar O esas cosas son muy Muy pesados No No la verdad que no Eh Tenemos El programa de PCIn Que la verdad Es muy liviano También tenemos El de Visual Basic Eh Perdón Visual Basic Visual Studio Code Donde Donde No es muy pesado Tendrá Más o menos Alrededor de 100 megas Que se tiene que descargar Se está instalado Se instala Eh Y no es este Muy pesado Así que no No tienen que tener No No tiene muchos requerimientos No te digo No En cuanto a recursos No No consume Demasiado Si Ya con una PC Eh Que tengan No sé Un núcleo Si O Si Dos o cuatro gigas De RAM Si Si están utilizando El sistema operativo De Windows 10 Eh Yo también soy Eh De soporte técnico Entonces Eh Van a necesitar Mínimamente cuatro gigas Si Porque el sistema operativo En Windows 10 Eh Se requiere Mínimamente Dos punto cinco Gigas Eh De RAM Con lo cual Si tenemos dos Nos genera una memoria virtual Y Esa memoria virtual Bueno En ese caso Eh Nos va a andar Un poco más lenta Porque bueno Al generarse esa memoria virtual Consume más recursos Así que bueno Mínimamente Tendrán que tener Cuatro gigas Si tienen Windows 10 Si tienen Windows 7 Bueno Ahí ya con dos gigas Estaríamos Con lo justo Pero bueno Eh Mínimamente eso Después Con respecto al procesador Y la idea es que bueno Tengan un procesador Se puede trabajar Incluso con un Intel CERON O incluso Un Atom Si Pero me gustaría Que tengan una Una frecuencia alta Mínimamente Uno punto ocho Dos punto cero Si Partiendo ahí en adelante Me hablo del procesador Para que les funcione Correctamente Igualmente se pueden arreglar Con los que tienen No hay problemas con eso Pero bueno Para que trabajen cómodo Más o menos Que tengan una idea De lo que necesitan Bien Perfecto Perfecto Gracias ¿Alguna otra consulta? No Nada Elías ¿Tengo claro por ahora? Bueno Con respecto A la encuesta De diagnóstico De los alumnos ¿Si? Este es el enlace Ahí se los voy a estar mostrando Vamos a Mostrarles acá Este es el enlace Que deben ingresar Van a tener que ingresar Siempre al finalizar Cada clase Ahí se los comparto Y ahí se los muestro también Bueno Acá estamos Este es el formulario ¿Si? Ahí lo pueden ver Bueno En el formulario Ahí van a tener su Siempre La idea es que Ingresen Ven que Ahí me aparece la cuenta Bueno Ustedes tienen que estar Ingresados con su cuenta Y La idea es que ingresen acá El correo El nombre y apellido ¿Si? En cada una de estas Opciones que tenemos Para ir ingresando El DNI El número de comisión Ahí van a buscar El número de comisión De ustedes Que es la 22931 Ahí van a seleccionar A ver No la encuentro Pero bueno Esa es la selección Acá está Esta es la que tendrían Que seleccionar Después de ahí Ustedes tendrían que Calificar ¿Si? El valor del contenido De la clase Del día de hoy Ahí van a valorar Según lo que corresponda ¿Si? Y después van a tener La valoración Acerca de mi rol Como docente ¿Si? Así que traten de De valorar ahí Según corresponda ¿No? Y después Algún comentario Adicional Si quieren agregar Ahí lo pueden hacer ¿Bien? Así que eso es lo Después al finalizar Hacen clic en enviar Y eso sería todo ¿Si? ¿Alguna consulta Hasta acá chicos? Si yo Hola ¿Cómo estás Gabriela? En el formulario A mí automáticamente Se me pone la cuenta De Gmail Y yo entré Al curso Con una cuenta De Hotmail O sea No importa Que estén las dos cuentas Porque se me abre La cuenta de Gmail No me permite cambiarla Pero abajo Te pongo la otra Que es de Hotmail En ese caso Vos tenés que abrir En tu navegador Con la cuenta Que vos quieras ¿Si? Que te vincule Si es posible No sé si a ustedes Le han dado cuenta ¿No? ¿Cuenta qué? Cuenta web ¿No? No No Eso no tiene Perdón Que la interrumpa Está bien Gracias No tiene cuenta web Perfecto Bueno Entonces estarían ingresando Desde la cuenta personal De ustedes De cualquiera afuera Ya sea Gmail O Hotmail Si es Gmail Mejor Y ahí Desde esa opción Ya van a tener Con el mail Con el mail Con el que te reservas Claro Por eso Abajo donde dice Correo Pongo el Hotmail Es así Van a aparecer los dos Así es Bien Acá te va a estar Nombrando el tema Del Gmail Claro Ahí arriba Tengo el Gmail Y abajo Te pongo el otro Así es Bien Listo entonces Ahora sí Gracias No No Alguien más ¿Alguien más chicos Tiene alguna Otra consulta? Sí Yo Te consulto La presentación Esta la La podés compartir Para grabar ¿Vamos? O No se puede Sí Se las comparto Algo más Que les quiero mencionar Es que las clases Van a quedar grabadas Van a tener también Un drive Donde les estaré Compartiendo Algún que otro Artículo Sí Algún enlace Y demás Entonces todo eso También se los Se los estará Compartiendo Vía mail Que bueno No sé si Si la facilitadora Le ha compartido He creado una cuenta De drive Para ir subiendo Las clases grabadas Y todo el material Adicional E incluso si quieren Estas slides Se las estaré Compartiendo ¿Bien? Perdón que Manuel Los chicos Solamente tienen de usted Por ahora El meet El drive Y los otros enlaces No No los tienen A medida que vamos avanzando Ahora no lo necesitan A medida que vamos avanzando Ahí van a ir Surgiendo Esos ingresos De esos De esos canales De comunicación Como también Es el caso del drive Para ir viendo Todo ese material Y después Más adelante Quizás se cree Una cuenta de YouTube Para ver los videos Momentáneamente Vamos a tener El drive Para que ingresen Todas esas clases Que vamos a ir teniendo Entonces Como esta clase Queda grabada Se la estaremos Subiendo al drive ¿Bien? ¿Alguna otra consulta Que tengan chicos? Hola Buenas tardes Quería hacer una consulta Con el tema De aulas virtuales Aparece que A partir de la semana Que viene Va a estar habilitado Para que podamos ingresar ¿Sabes? No hay problema Porque recién Vamos a estar tocando La parte teórica La semana que viene Esta semana Sería de presentación Nada más ¿Bien? Ok Genial Gracias No de nada Franco Ahí hay más chicos Nos quedan ahí Algunos minutitos Así que pueden Aprovecharlos Para consultar Lo que ustedes quieran Perdón Emanuel Me dejaría compartir Por el chat Los dos links Por las dudas Por si los chicos No lo vieron Que es uno Para cargar la documentación Y el otro Es por el tema De horario Si a algunos Se les complica Y respecto Creo que era Bazán El que consultaba Los archivos Puede ser cualquier Tipo de archivo Imagen JPG JPG Y la capacidad Máxima Para que puedan Subir un archivo Es de 100 megas El total Tiene un tera O sea Pueden subir No sé cuánto es Lo que pesa El archivo De Bazán Sinceramente Pero veo Que otro chiquito Podría subir archivos No, no pesa mucho Creo que cada foto Debe pesar 10 megas Probá nuevamente Por favor Bazán Y si no puede Me envía por mail Y yo se lo cargo No hay ningún problema Sí, cualquier cosa Mando la documentación Por mail En el caso que no pueda Pero voy a probar Con otro navegador Voy a probar A ver si quizás Puede ser eso No sé Pero bueno Perfecto Sí, sí Lo voy a probar de nuevo Y quizás puede ser Que haya sido un error momentáneo Justo cuando lo estaba cargando Y bueno Nada Así que bueno Intentaré de nuevo Bueno Envío los links Por el chat Para los chicos Gracias Emanuel Y disculpe No, gracias a vos Hola ¿Qué tal? Emma Soy Jorge Buenas tardes a todos Yo llegué un poquito tarde Por ahí capaz Vos ya lo respondiste Pero ¿Cuál es el alcance del curso? ¿Va a desarrollar algún lenguaje? ¿Cómo sería? Nosotros vamos a estar viendo Primeramente La lógica programacional Estaremos viendo Que es un algoritmo Después estaremos trabajando Con un poco Con PCIN Es un programita Para empezar a trabajar Con todo lo que conlleva Al tema del pseudocódigo A también el diagrama de flujo ¿Sí? Donde veremos eso primeramente Para interactuar un poco Con la lógica de la programación Y después estaremos pasando Con el editor de código Estaremos trabajando con Visual Studio ¿Sí? En ese editor Trabajaremos con Python Nos basaremos básicamente En la terminal Hay muchas alternativas Para trabajar con Python Pero momentáneamente Estaremos enfocados En la parte de la terminal Después iremos aprendiendo Todo lo que estuvimos viendo En pseudocódigo Lo estaremos replicando Ya en el editor Para ir viendo Cómo funciona Ya con ese lenguaje de Python Más adelante También estaremos pasando Por el uso De algunas metodologías ágiles Como también es Scrum También veremos Trello Veremos también Un poco acerca de base de datos Con SQL Y más adelante También estaremos viendo Un poco acerca de Git Y GitHub Que son dos herramientas Para generar versiones Que es realmente muy útil Donde uno Una de esas tecnologías Podemos generar Un repositorio local En nuestra PC Y luego pasarlo a la nube Ya compartiendo Enlaces del repositorio Y desde la parte visual Bien? Más o menos Como para que tengas una idea Y la duración del curso Más o menos ¿De cuánto es? La duración del curso Va a ser hasta Fin de año Antes Va a ser hasta Mediados de diciembre ¿Sí? Donde vamos a tener Todas esas clases Alrededor de 40 clases Más o menos tendremos ¿Bien? Ah, ok Sí, porque No me acuerdo Disculpa que no me recordaba De cómo Cómo había llegado Al codo a codo Porque Había mandado una solicitud Me parece para Para React avanzado ¿Viste? Porque yo ya trabajo De programador Y Entonces Cuando ingresé Pensé que era para eso Pero Parece que empiezan Desde cero ¿O no? Sí, es un curso inicial No tienen que tener Ningún tipo de conocimiento Estaremos trabajando Como les dije Desde lo básico ¿Sí? Viendo un poquito De ese autocódigo Y después más adelante Incursaremos un poco más En este lenguaje de Python Bueno Igual me voy a quedar Para disfrutar del curso Así que gracias Buenísimo Hola 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 Emanuel Una pregunta Una vez que Terminamos Y aprobamos Este curso Podemos seguir Postularnos Mejor dicho Para Para alguna de las vacantes De los full stack Así es Sí, sí, sí Pueden postularse Sin ningún tipo de problema Lo que les estaba mencionando Es que Todavía está en discusión Si van a tener prioridad Con relación A otros postulantes ¿Sí? Lo más probable Es que sí Pero ahora les quiero decir Un sí rotundo Porque todavía No está confirmado Una pregunta más Durante el curso Vamos a ir viendo Un poco Debilando Un poco Que cuáles son Los distintos lenguajes Como para decidir Mejor Cuál es nuestro Perfil De preferencia Entre Si vamos a decir Hacer Java Desarrollo web React Etcétera Yo les podría mostrar Un poquito Acerca de eso Si quieren En alguna clase Si nos queda Un poco de tiempo Les puedo mostrar Un poco Yo soy Desarrollador web Y estoy orientado Más a la parte Frontend Pero les puedo mostrar Un poco Acerca de los Diferentes lenguajes Que hay También manejo SQL Manejo varios lenguajes Incluso Bueno Vamos a estar viendo Python Que Python es un Lenguaje Multiparadema Que puede ir Para varios Destinos Así que bueno Les puedo ir mostrando Un poquito Para que vean Si quieren Después Incluso acá Justo recién Acabo de terminar Otra clase Les voy a estar Mostrando También un poquito El editor Así les voy Adelantando un poquito Ahí Estábamos Un poco de código Esto es HTML Ahí estaba mostrando Un poco Acerca De De la inclusión De Bootstrap Estaba trabajando Con Bootstrap Un poquito Así que bueno Esto es un poco De código Como para que Vayan viendo El que quiere ¿No? Así que bueno Después más adelante Si nos queda tiempo Como les dije Veremos un poquito Acerca de eso Dale Una Última pregunta Paralelamente A los cursos De Fullstack Porque vemos Que acá En la página De Codo a Codo Figuran como Cursos complementarios ¿Se puede hacer Paralelamente Por ejemplo El curso De diseño De interfaces? La verdad No sabría Decirte eso Tendrías que Consultar No sé Si Sobre Ella sabe Sí Perdón Manuel En sí Solamente Se permite Hacer Un solo Curso Por alumno No se puede Hacer dos Cursos Por alumno Porque tenemos Muchos chicos En lista de espera Así que Lo ideal Es que Un solo Curso De hecho En el formulario También se le Pregunta Si tienen Dos cursos Y si tienen Dos cursos Se les va a dar De baja Un curso Gracias Emanuel Gracias a vos Horaida Muchas gracias ¿Nadie más Tiene alguna Otra consulta Chicos? Bueno Chicos Si no tienen Más consultas Un gusto Haberlos Tenido En esta Comisión Así que Bueno Estaremos Ya La clase Que viene También Volviendo A repasar Un poco Todos estos Temas Espero Que no se Aburran Chicos Pero Pero Bueno Tenemos Que Darles La bienvenida También A otros Alumnos Que quedaron Ahí Todavía En el Medio Que no Han Verificado Su Correo Entonces Bueno En esta Semana Estarían Asistiendo Y como Les dije Estas Semanas De Presentación Y Despejar Todas Esas Dudas Que tengan Con Respecto Al Curso Ya La Semana Que Viene Nos Empezaremos A Interactuar Un Poco Con 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 El Inicio Aprovecho A este Curso Y Nos Estaremos Reencontrando El Día Viernes Al Mismo Horario Así Que Bueno Que Tengan Buena Semana Chicos Y Nos Reencontramos La clase Siguiente Saludos Y Recuerden Ingresar Sigue A dar El Presente En Es Así Que Ingresen Saludos Chau Chau Nos Vemos Chau